Aquí saludando a las muchachonas, ¿desde dónde nos acompañan? ¡De muchachas! ¿Cómo gritan los chapiles? No gritan. A ver, dale. ¡Arriba los del rancho, cabrones! ¡Arriba los del rancho, cabrones! ¡Arriba los del rancho! ¡Arriba los del rancho, cabrones! 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 a ver señora que se está bigotando que no le gane el rancho señora ya valió de donde mero es de perdido así no le hace que nos dé la espalda a ver la reina tú eres una de las reinas del coleadero de donde mero de señora aguasarca de verdad donde es exactamente aguasarca méxico zacatecas órale órale de sombrerete zacatecas órale ándele ándele bueno pues y que tal están los taquitos si se recomienda que a los señores bueno pues mucho provechito pues por un taquito aquí con los oa calamos los taquitos aquí con nuestros amigos los de la monja vamos a ver qué tal vamos a a bigotarnos uno de carnitas ahi esta ay perdón si no no está bien también gracias mira acá esa como que está más reseca que esta a ver aquí es de aldilla y de costilla ándele 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 esta la menucita está más perrona poquito porque es bendito no 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 bueno ya lo manocé lo dejo aquí ahí está la salsa ven mis amigos no van a querer no pues ya la salsa ya acabó así mero quiere salsa o traile ahí está bien así no pues vengase a comer sin probarlo se siente lo blandito lo bien que están de cocidas a ver hola que tal amigos pues aquí saludándolos su amigo leonel robles sache el taco de mayesa aquí echándonos allá la pobrecita unas carnitas que nos regaló el amigo Luis Alas mejor conocido como la monja y a la pobrecita unos frijolitos de aloya las carnitas crean mi amigo que estas carnitas están bien riquísimas no nos tocó calar los chicharrones pero creo yo que va están muy perrones no sé hay el taquito que nos comimos ahí en en el coleadero ese en Anderson, Missouri estaba bien rico bien a todo en su punto la sal el sabor todo todo suave entonces amigos se lo recomiendo tienen algún evento por ahí o algo no duden ya saben donde donde comunicarse ahí con chicharrones carnitas la monja Luis Alas bueno no 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 ¡Vámonos! ¡Que estamos en Missouri City de Beliza! ¡Beliza! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Cómo se sienten 50 boletos que se acaban de ganar por ahí? ¡Vámonos! ¡Aquí llegaron las primeras! ¡Estas nomás son las primeras! ¡Los voy a seguir atendiendo para que lleguen más! ¡Vámonos! ¿Entonces son de San Luis Potosí? ¡San Luis Potosí! ¡Todos! Este hermano yo y este muchacho de San Luis Potosí y este de Durango ¡De Durango! ¡Está buenero! ¡Muchos saludos para la raza de San Luis Potosí! ¡Claro que sí! Y a la raza de Durango Entonces ¿Cómo los podemos encontrar por ahí para los interesados? ¡Claro que sí! Nos pueden encontrar en Facebook con los Reyes Oficial Instagram con los Reyes Oficial Igual nuestra cuenta de YouTube Reyes Oficial También nos pueden encontrar en Spotify, Google Play Amazon Music ¡O Кон Marineras! ¡Pero nomas! ¡Suscríbete al canal! 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 amigos saludando aquí a toda la racita de guanajuato que nos acompañan aquí en aguasarca saludos amigos porque aquí saludando aquí a los charros de aquí de aguasarca ver el señor de dónde mero es usted saludos para toda la raza de jerez acatecas donde es la puerta del cielo sí señores oye anda coleando o viene de juez al rato le digo a ver quién quién es el que va a ganar y después de salud bueno amigos nos encontramos aquí a las reinas que se están preparando ya están listas para para premiar al mejor coleador no de dónde mero son las reinas zacatecas exactamente dónde dónde vía insurgente saludos para toda la gente de por allá de vías insurgentes zacatecas las tres son de allá las tres son de vía insurgentes sí bueno y que le dicen a los muchachos por ahí ahorita la oportunidad díganle todo lo que quieran nada casadas solteras nada solteras ya saben racita venganse o vayan de paseo para vías insurgentes que vale como estamos bueno amigos aquí nos encontramos no 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 ¡Gracias! 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 Los dos, tapEC, salvo. Calas y tu Catedral. ¡Saludos! Estaba entretenido. ¡Saludos, saludos para donde? ¡Gracias! ¿Barones? ¡Gracias, Guatemala! ¡Muro Guatemala! ¡Ya está! ¡Gracias, Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mario Gurra makes paradise! ¡Gracias! ¡Gracias!